Se ha realizado una serie de actos por el lanzamiento del centenario de la provincia de Combapata y fundamentalmente con este motivo se ha llevado adelante el desfile de banderas y un desfile de comparsas. Lo graficamos en imágenes. La municipalidad de Combapata realizó el lanzamiento del centenario. En esta participaron numerosas comparsas de danzas que ataviadas con traje típico delitaron a la concurrencia en la plaza de armas de nuestra tierra, Cusco. La municipalidad de Combapata. En esta también se realizó una conferencia de prensa en la que las autoridades al dirigirse a la prensa invitaron a participar de este centenario. Nuestro municipio de Combapata también es integrante de la provincia de Cánchez y de la región Cusco. Y precisamente este año 2012 está cumpliendo los 100 años de creación política. En el año 2012, cuando fue el presidente de la república, Griego Milner, este distrito ha sido creado para desarrollar también desprender su independencia y su desarrollo. Y comprende 12 comunidades y así mismo también con sus dos anexos. Son nuestros atractivos turísticos que tenemos dentro de la población de Combapata. Y así mismo también contamos con lo que es el templo colonial que está reconocido en los matrimonios de la institución de agricultura. Pero arreglo también a eso, la municipalidad de Combapata este año tenemos programado lo que va a ser la instalación de una planta posadora de alimentos balanceados. Porque creemos que en temporadas de sequía verán escaseados alimentos. Y queremos garantizar la producción de estos cuis y que por cierto, como decía, ya se va a instalar lo que va a ser el sitio cuir para que también, de esa manera, los derivados del cuir se puedan exportar también a otros ubicados. Lo que nosotros queremos es de que a nivel del sur de la región Búzco, en este caso de San Maralbaní, y también lo propio también, se puedan tomar todos ese eje que vamos a desarrollar en la parte del turismo. Y tenemos uno de ellos que es el Rajchi, y creo que también nosotros podemos complementar lo que es con nuestros puentes de diferentes épocas, con nuestro palo de Salta, y también ahí tenemos las cuatro ladonas, lo que es el Pitumarca y el Machi Pitumarca, entonces para que también los turistas puedan observar y ver, eso creo que es nuestra visión, y también el trabajo como provincia de Canchas. En su momento, una de las caporalas de una danza también invitó a la participación de la población cusqueña en las diferentes actividades programadas el próximo mes de noviembre. ...como caporal, y a la participación de Canchas, y a la participación de Canchas, y a la participación de la población cusqueña, nada más, invitarlos a que nos visiten en Cumbapá, que es una tierra muy bonita, muy preciosa, en la cual nosotros le bailamos a la Vincencita de Rosario. Nosotras, toda la agrupación, somos chicas solteras, las cuales dedicamos a nuestra pureza, nuestra sociedad, amor a la Vincencita. Y bueno, estamos celebrando en esta ocasión los 100 años de nuestra tierra de Cumbapá. ¡Aquí, chicas, vamos! Muchas gracias a Mestiza Boyacha por su presentación. Vamos a cuidar un poco el paso de los amigos de la Vincenita de Cumbapá, por favor. Precisamente queremos que nos llame a la Vincenita de Cumbapá, y nos llame a la Vincenita de Cumbapá. Muy bien, felicitaciones entonces a los amigos de Cumbapá. Antes vamos a ir con nuestro auspiciador, porque luego estamos con un informe de la visita del órgano de control interno de la magistratura de Locma. Pero antes vamos con nuestro auspiciador. Gracias.